...actual campeona de F-Tour 2015 señores y campeona juvenil 2015 RBC campeona expogal 2015 en Hermosillo vamos a ver el tiempo que hace con la sala el tiempo es de 19 puntos el primer partido de la izquierda susanita ruba el cabo del baguera las palmas al lado del tercer barril perfectamente la fuerza del estado que da el baguera las palmas el último tiempo es de 19-1, vamos por ese ¡Ey! que boquen la derecha sombrero en arena, ahí viene la victoria vamos al segundo, perfectamente vamos al tercero bonito señores, al rato vamos a ver el tiempo que hace Tania ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡Ahí viene cabriendo! ¡Con esos pantalones! 2 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5